Como han cambiado los tiempos, la música su sentido Pero los viejos, rock and rolleros, nunca nunca pierden su estilo Yo soy de la vieja escuela, la de Charlie Fito y el Trim La de Fragil y Miguel Ríos, y es así como me quiero morir Tienes que hacer un escándalo Pa' estar en televisión, sal a la calle borracho Y si vas desnudo mejor Y pa' sonar en la radio, debes pasar el billón Te visitas en las plataformas y te vuelves un tremendo chingón La vida pasa volando, y el tiempo hay que aprovecharlo Seguimos rock and rollando, y no aceptamos ninguna condición Aún tenemos energía, y mucha sabiduría Nada ni nadie nos detendrá, el rock es un estilo de vida Tienes que hacer un escándalo, pa' estar en televisión Sal a la calle borracho, y si vas desnudo mejor Y pa' sonar en la radio, debes pasar el billón De visitas en las plataformas y te vuelves un tremendo chingón Tienes que hacer un escándalo, debes pasar el billón Tienes que hacer un escándalo, pa' estar en televisión Te visitas en las plataformas y te visitas en las plataformas Y te vuelves un tremendo chingón Tienes que hacer un escándalo, pa' estar en televisión Sal a la calle borracho, y si vas desnudo mucho mejor Pa' sonar en la radio, debes pasar el billón De visitas en las plataformas y te vuelves un tremendo chingón Un tremendo chingón Tienes que hacer un escándalo Tienes que hacer un escándalo